Se registró un incendio de grandes proporciones que consumió 10 negocios dedicados a la venta de madera. Con el apoyo de la policía y los serenos, los bomberos controlaron el siniestro que inició cerca de las 5 de la mañana. De acuerdo a las primeras investigaciones y también a los testimonios de algunos trabajadores, el incendio habría comenzado en una casa, al parecer por un cortocircuito. Ocho personas resultaron heridas con quemaduras de segundo grado. El gobierno regional de Arequipa informó que se suspendieron las clases de los colegios Mariano Melgar y el politécnico Rafael Loaiza, ya que se encuentran cerca de la zona de insectos.